Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las Megalopolitanas. Información de la Megalópolis. Las ocho en punto. Y empezamos con lo que sucede en las siete entidades que embarcan y que conforman toda la megalópolis. Cintia Dávalos, adelante tú las traes. Perfecto Jaime, vámonos con más información y comenzamos con la Ciudad de México. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia detuvieron a dos jóvenes que vendían droga en las inmediaciones del Senado de la República. Se trata de Amara Daité Montesinos Partida y Pilar Alejandra Sánchez Santiago de 22 y 25 años quienes fueron capturadas en la Alcaldía Cuauhtémoc. Vamos ahora al Estado de México, la Fiscalía General de Justicia Estatal. Cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Vicente N., de 62 años de edad, quien es investigado por su probable participación en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de 14 años. En Morelos, la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca dio a conocer que se llevó a cabo el operativo Comercio Seguro en el Centro Histórico. Esto con la finalidad de reforzar la vigilancia y garantizar una sana convivencia con un ambiente de tranquilidad en las zonas de bares y corredores comerciales. En Puebla, un sujeto acusado de tener privada de su libertad a una mujer a la que obligaba a prostituirse fue detenido y la víctima rescatada para darle acompañamiento y apoyo psicológico. Vamos ahora con Hidalgo. Aunque el Estado se encuentra en color verde, el Instituto Nacional de Antropología mantiene cerradas las cuatro zonas arqueológicas que tiene bajo su resguardo en el Estado. Sin embargo, piden la reapertura de la zona arqueológica de Tula y con ello apoyar a las más de 50 familias de artesanos y de personas cuyos ingresos dependen de que este lugar se encuentre abierto. Vamos con Querétaro. El Instituto Nacional de Migración informó que fueron detenidos 26 extranjeros en el punto de revisión migratoria de la caseta de cobro Palmillas en San Juan del Río. Y por último, Tlaxcala. Un auto quedó abandonado después de que su conductor lo volcara sobre la carretera Tlaxcala-Pisaco a la altura de la comunidad de Citizatlán, municipio de Tlaxcala. Hasta aquí la información de Las Megas, Jaime. México en la red.